Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Desde marzo no vengo acá, presidente, por eso está desactualizado. Gracias. En primer lugar, quiero referirme a lo que significa para nosotros los peronistas un 17 de noviembre. Quiero decirle, presidente, que nosotros los peronistas estamos orgullosos de ser militantes, estamos orgullosos de ser peronistas, estamos orgullosos de haber tenido a Juan Domingo Perón tres veces presidente de los argentinos, estamos orgullosos de haber tenido a Eva Duarte de Perón, estamos orgullosos de tener a Cristina Fernández de Kirchner, estamos orgullosos de tener a Alberto Fernández como presidente. Y pensaba, presidente, qué triste debe ser no tener orgullo de Mauricio Macri, qué triste debe ser mirar para otro lado cuando se menciona al domador de reposera, a ese hombre que lo hemos escuchado desrepetir una y mil veces lo que ustedes repitieron toda esta noche, que las inversiones, que ya van a llegar, que la seguridad jurídica, que atentaban a ver... Silencio, por favor. No hay problema, diputado Neyri. Diputado Leiva, no dialogue, por favor, termine con su alocución. Perdón, 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 presidente, perdón, presidente. Termine con su alocución. Gracias, 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 gracias. Estamos orgullosos, ahora seguramente ese orgullo no sienten por Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados hoy acá simplemente porque le mintieron al pueblo argentino, simplemente porque todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron. ¿Por qué no invirtieron estos empresarios en los cuatro años cuando estaban todos sus amigos en el poder? ¿Por qué no generaron empleo? ¿Por qué no hicieron todo lo que están diciendo que hay que hacer? Pero claro, como son los herederos del odio, los herederos de los que bombardearon Plaza de Mayo, los cómplices de la dictadura militar, los que atentan permanentemente contra los gobiernos populares, los que odian a los pobres, los que desprecian a la clase media, claro, hoy se rasga la vestidura porque el pueblo le dijo que no. Y no le molesta Cristóbal López, les molesta C5N, porque tenemos otra voz que se para y no miente y dice de qué lado está. Y nadie les da libreto a los que van a C5N. Por eso, señor presidente, también escuché estos días, también escuché estos días, gracias, también escuché estos días, también escuché estos días, también escuché estos días a Patricia Bullrich, la jefa de ustedes, decir que iba a devolver, que iba a devolver el pasaje que le dieron para ir a Córdoba. Y yo les pregunto, le preguntaron si iba a devolver los 195 mil pesos que cobra como jubilada, ya que tanto desprecia lo que hace el Estado, ya que no está de acuerdo con eso, ya que representa los intereses de la Constitución y de las libertades. Entonces, señor presidente, nosotros los peronistas estamos, como lo hemos estado a lo largo de nuestra historia, para defender a los humildes, a la clase media, a los que trabajan, porque estamos orgullosos de haber generado oportunidades a lo largo de nuestra historia. Nosotros defendemos una sola clase de hombres, a los que trabajan. Y sabe que, señor presidente, como peronistas hemos aprendido que mejor que decir es hacer y vinimos para hacer y vamos a hacer nuevamente una patria justa, una patria libre, una patria soberana, una patria con oportunidades para todos y cada uno de los argentinos. Y mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Ustedes prometieron y no realizamos. Nosotros prometemos y nosotros venimos a realizar. Y vamos a realizar lo que nuestro presidente se comprometió en la campaña y no tengan la menor duda que así va a ser, porque históricamente es lo que hemos hecho cuando nos tocó gobernar. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.